...desde la Corporación de Arcomasía de Calatrava... ...os queremos felicitar estas fiestas... ...esperemos que la familia os reconforte... ...y yo creo que disfrutemos... ...que cojamos esas fuerzas necesarias... ...para afrontar este nuevo año que viene... ...que creo que va a estar cargado de ilusiones... ...de alegría, de esperanza... ...y trabajo para todos... ...nada, desearles lo mejor... ...y esperemos que entre todos hagamos un mundo mejor. ¡Gracias!